Hola, soy Gonzalo de Actualidad iPhone y os voy a mostrar un tweak que se llama NC Obey y lo que hace es permitirnos que cuando bajemos el centro de notificaciones, según la parte que usemos, nos va a bajar una opción u otra. ¿Veis? Si bajo por el medio me muestra todo, si bajo por el lateral me muestra el no visto y si bajo por el otro lateral izquierdo me muestra hoy. A ver, ¿veis? Y lo más interesante es que mientras deslizamos podemos cambiar entre uno u otro moviendo nuestro dedo. ¿Veis? En las opciones tenemos la configuración del tweak. Es un tweak gratuito que podemos encontrar en Cydia. Esta es la opción para cambiarlo mientras lo bajamos, es decir, esta, deslizando nuestro dedo, que aparezca uno u otro. Podemos activar que aparezca una opción por defecto, es decir, que siempre que lo bajemos aparezca today y en función de cómo lo movamos aparezca otro. O podemos poner un modo automático. El modo automático lo que hará es que si no hay ninguna notificación nos muestra hoy y si hay alguna notificación nos mostrará las notificaciones. Este modo anula el anterior, es decir, con ese modo activado no podremos cambiar entre uno y otro deslizando nuestro dedo. Y debemos hacer respring si usamos ese modo. La verdad es que es más cómodo sin usarlo. Simplemente deslizando nuestro dedo vamos alternando entre las pestañas mientras lo bajamos. O si tiramos de un lado aparece una cosa y si tiramos del otro aparece otra. Un tweak muy cómodo para el centro de notificaciones, muy sencillo y que podéis descargar gratis en Cydia. NC Obey. 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 NC Obey.